¿Alguna vez te has preguntado cómo aprovechar el poder del lenguaje de programación más versátil? Te llevaremos paso a paso en un viaje emocionante hacia el modelado predictivo de datos con Python. Te introduciremos en los conceptos fundamentales de Python, desde las sintaxis básicas hasta la creación de funciones. Te daremos las herramientas esenciales para comenzar tu viaje en el mundo de la programación. Aprenderemos sobre estructuras de control, bucles, listas y más. Desarrollarás habilidades sólidas que te permitirán escribir código eficiente y efectivo. Para finalizar, exploraremos las herramientas básicas para el análisis de datos con Python. Aprende a programar, analizar datos y dar vida a tus ideas con Python. No te pierdas esta oportunidad de convertirte en un experto en análisis de datos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.